DJ Junai Dile Pero vamonos Vamo a sota Si de lejos se te nota Que tu eres una diabla Diablita Se te nota Lo pego en tu carita Que tu eres una diabla Diablita Pero ven acá Vamo a hablar de cerquita Que tu eres una diabla Diablita Se te nota Lo pego en tu carita Parking507.com Dome el rey Pero ven a un balicón da sielva Que yo tengo besos Para algunas caricias Para otras Pero mi corazón es tuyo Nena tu eres la que manda Aunque no lo notas Mi corazón es tuyo Y aunque en la calle sea teso Tu sabes que yo regreso A tu lado porque soy tuyo Tu tienes que créeme Que mi corazón es tuyo Es que tu sabes como yo soy Lo que no tengo es bonito Me sobra de cariñoso Con las otras soy generoso Pero pa ti guardo el meneo sabroso Y tengo amigas que me llaman con lamentos Porque su mano dio la talla en el momento Y sé como arreglar ese problema Sexo bien hecho corazón contento Ay nena no me digas sinvergüenza Y por favor no te me pongas intensa Y aunque mis amigas Parking507.com No te dejaré de querer Porque tengo besos Para algunas caricias Para otras Pero mi corazón es tuyo Nena tu eres la que manda Aunque no lo notas Mi corazón es tuyo Y aunque en la calle se late Y aunque en la calle se late eso Tu sabes que yo regreso Y no estoy blando porque soy tuyo Y ves everybody Tu tienes que créeme Junto con el first one Mi corazón es tuyo Lo mío mami solo es placer y sexo Diz que amor no me hable de eso Si quieres mami te puedo dar un beso Pero mi corazón no déjate de eso Tu te ilusionaste Yo creo que nunca te viste Porque el amor no existe Te lo dije claro Pero comprender no quisiste Que el amor no existe Que no creo en el amor No creo en el amor No creo en el amor Comprende que no creo en el amor No creo en el amor Siento amiga Que desperdiciamos mucho tiempo Hablando cosas aburridas Cambiemos la rutina Y tengamos por un momento Una conversación atrevida Vamos a hablar de sexo Que rica conversación Vamos a hablar de sexo Jugando con la tentación A que te vienes A que te vienes A que te vienes Parking507.com A que te vienes A que te vienes A que te vienes Y no hay nada que temer No me cuentes los problemas Que te agobian Que si tus estudios Que si tus papás Y no hablaremos de tu novio Ni mi novia Hablemos locuras Que te ponen hot Dale Cuéntame amiguita A cual edad Dejaste de ser señorita Dímelo bonita Quiero saber cual es tu pose favorita Usas lencería Te pones abajo O mejor arriba Háblame Que esto es serio No te rías Te gusta de noche O mejor de día Dale bebé Vamos a hablar Vamos a hablar de sexo Que rica conversación Vamos a hablar de sexo Jugarnos con la tentación A que te vienes A que te vienes A que te vienes Dios te ha desechado Y conmigo se ha quedado Dime Tú quieres ahora Si a la que te dijo Que no joda Que ch** quiere ahora Parking507.com Tú eres como sordo Que pelado Preguntale Mami Preguntale Tú eres como sordo Que pelado Preguntale Mi lady Ay Preguntale Que como hará pa' superar El viajecito pa'l cielo Al que te lleve Preguntale Que si ha podido madurar Pues ya andas pa' tolerar Sus idiotes bebé Preguntale Que está llorando Si lo que él sufre Tú lo estás gozando Y si todavía no sabes Entonces pa' que te está llamando Ay Dime que ch** Tú quieres ahora Si a la que te dijo Que no joda Que ch** Quiere ahora Si la que te dijo Que no joda Pero tú eres como sordo Que pelado Preguntale Preguntale Mami Preguntale Tú eres como sordo Que pelado No te has oído con placer Tan solo un poco Te pasea por todas partes Te llena de lujos Y a la hora del sexo Y a ese bobo No pasa el test Por eso de mí No vas a olvidarte Te hago de todo Yo te hago de todo Un buen polvo Sobre el linoleo Te hago de todo Yo te hago de todo Por eso vas a mí Girl Te hago de todo Yo te hago de todo Si quieres verme Si quieres verme Ven que estoy solo Te hago de todo Yo te hago de todo Te hago de todo Yo te hago de todo Yo te hago de todo Yo te hago de todo Mami Mami siempre luces hermosa Pero te diré una cosa Te quiero pero no pa' tener Así como mi mujer No Que eres mal portada Eres tremenda demonia Tú eres mal portada Tú eres una traviesa Traviesa, traviesa Eres traviesa, traviesa, traviesa Vas dejando corazones heridos Te fascina lo prohibido Y aunque el juego te lo sigo Llámese tu recorrido Parking507.com Ella tiene el corazón lleno De malicia y veneno Ella solo quiere jugarla No intentes enamorarla Que ella es una mal portada Es tremenda demonia Tú eres mal portada Tú eres una traviesa Traviesa, traviesa Ella es traviesa, traviesa Oh na 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 Él no te provoca ni te toca No te ha podido excitar Y yo te consolare Ven girl que voy a hacerte volar Y cuando empieces a probar No me vas a soltar Se lo te saque Eres tú Sé que deseas apagar la luz Ven aquí lady Acuéstate y quédate cool Él no te provoca ni te toca No te ha podido excitar Y yo no te consolare Ven girl que voy a hacerte volar Te gusta el sex Puedo verlo en tu face No quieres irte Quieres venirte Conmigo en la actitud Se nota en tu actitud No quieres irte Venirte Él no te provoca ni te toca Conmigo en tu actitud Y yo te consolare Venirte 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 Parking507.com Gozamos del sexo De reconciliación Momentos De mucha pasión Y de cero discusión En estos momentos De mucho menos Y de cero discusión Corazón necio Desobedeciste Una orden directa Si Te dije que estuvieras quieto Y no te enamores Pero eso te cuesta Ah Ya una vez quedé jodido Y ahora me cuido Pa' que ese golpe no sea repetido Si tú quieres sexo Yo te doy tu dosis Cero psicosis Solo la pasamos rico Y chao, chao, chao Goodbye La pasamos rico Y chao, chao, chao Goodbye Que me hagas sufrir No hay No hay Que me hagas sufrir Por love Y ya no No hay Te dejaste caer Cuando te tiraron la cáscara Corazón Ponte la máscara Tienes que ser malicioso Porque ese juego del amor es peligroso Y si se presenta un caso Mátalo Cero conciencia Corazón Basta de inocencia Que no hay persona que te juzgue En esta vaina no hay juez pa' que te haga la audiencia Si vas a ser un jugador Manejate Como todo un ganador Cuando venga una que quiera hacer el amor Haz tu labor y despídete Tienes que jugarla Cero 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 amor Cero Cero Con pruebes Claro Espíritus de lujuria Cero celulares sin clave Apúrate y deja el temor Si Quiero chequear tu Instagram Y la memoria rampa Si hay fotos desnudas que le manda a su broma No No Déjame ver tu WhatsApp Pa' ver si lo que hablas son puros temas Dime citas de travesuras Sácame de dudas Háblame y ya te queremos Porque hay mucha desconfianza Bebé Eso aburre y cansa Ven acá Dame una prueba de amor Enséñame tu celular sin clave Muéstrame tu celular sin temor Si Nena Dame una prueba de amor Enséñame tu celular sin clave Apúrate y deja el calor Si Sabes que estás conmigo Llama al bobo de tu ex Porque él está convencido de que él es el que es Dice que está bueno y no le llego ni a los pies En nivel de payaso Yo le doy 10 de pechao Y de bocao El pobrecito está medio de... Parking507.com Veo a su lado Sácalo de dudas Y dile chao Que estás conmigo Porque te meneo más rico Dile que te vienes conmigo Porque te meneo más rico Dile Que si te quiere volver a tocar Si te quiere volver a probar Tiene que aprender a probar Tiene que aprender a... Hey Dile que te vienes conmigo Porque te meneo más rico Dile que te vienes conmigo Que si te quiere volver a tocar Al DJ Unite Tiene que superar Tiene que aprender a... Dile que te vienes conmigo Aquí hay韓 damit Y eso va muy triste Dile muy drástico Porque te vienes conmigo Y esperes Que no existen libritos De cómo entender a las mujeres Parking507.com Que si te quiere volver a tocar Si te quiere volver a probar El tiene que aprender a A próxima DJ Junai Yo no soy el único hombre en el mundo Es cierto, sí Pero tú tampoco eres la última Coca-Cola en el desierto Y mal estás hablando Terminamos y te me fuiste a loca Sí, tú estás pensando Que por ti me voy a matar Y no es por nada Pero desde que estoy solito Te juro que la estoy pasando rico Y no te sientas mal si esta te la dedico Y el día que te vea te lo quito Que te jodiste Tú te jodiste Que iba a llorar por ti Eso creíste Pero te jodiste Ay, te jodiste Tú te jodiste No hablemos de noviazgo No, bebé Yo no quiero ser el novio Eso no es necesario porque Somos amigos de esos Yo se dan besos y la pasan bien Cuando nos ponemos intensos Hacemos locurita que tan buena Como amigos 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 que la pasan bien Somos amigos Amigos Tú y yo Amigos de esos Que se dan besos y la pasan bien Parking507.com Hacemos locurita que tan buena Ven a la conversación tan Mándame una foto por el WhatsApp Lo excitada que tú estás Si tú quieres puedes venir pa' acá Haré que todo tu estrés se vaya Con un buen sex Eso nunca falla No digan a solo calla Acuéstate y escalla Somos amigos de esos Que se dan besos y la pasan bien Cuando nos ponemos intensos Hacemos locurita que tan buena Como amigos 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 que la pasan bien Hoy es que Amigos Amigos Hay gente que de lealtad No saben ni la mitad Y veo como suelen fingir a vista Parqueando con la guía La es más bella por acá Desde el VIP Se los vamos a gritar No queremos amigos nuevos No, no, no No, no, no No queremos amigos nuevos No, no Y no se sientan mal Si solo confío En Dios y mi mamá Y en la disco parqueo Con mi tropa nada más Envidioso No te mirando pa' acá Vigilando los billetes Que me voy a gastar Si por lo mío He trabajado bien duro Y en mi tropa Somos puro pa' lo puro Hay otros con el corazón oscuro Por eso te aseguro que No queremos amigos nuevos No, no, no No, no, no No queremos amigos nuevos No, oh Vamos a repetirlo Que no queremos amigos nuevos No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Yeah Junae Plena pa' los manes mentirosos Esta es la plena pa' los manes mentirosos Esta es la plena pa' los manes mentirosos A mí tú no me enredas Sé que tú eres un mentiroso Con esta vamos a dedicarse a los manes mentirosos Flintosos y bochinchosos Que con lo ajeno son pifiosos Cuando lo veas dile taquilloso Deja la mentira 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 No te creo na' Deja la mentira Mmm Tú eres puro invento y cuento na' Más Deja la mentira 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 No te creo na' Deja la mentira Mmm Que tú eres puro invento y cuento na' Más Eres de los que entra al almacén Parking507.com Ponte al vestidor para tomarse una foto Y subirla al Instagram Bien combinado El man pide el carro prestado Pa' que las guías le te vean Queriendo su mala pero todas te chifean Si en la disco yo te vi ayer Tomando agua de una botella de piel Deja la mentira 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 No te creo na' Deja la mentira Mmm Tú eres puro invento y cuento na' Más Deja la mentira 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 No te creo na' Deja la mentira Mmm Que tú eres puro invento y cuento na' Más Si hay manes que son bichis Y tan asustao' Que no como el Baby Wally Ya se va a rankear Han tratao' de frename y mantenerme ocultao' Porque saben que lo voy a bankear Quieren saber de donde sale Eh El Baby Wally De la NA Que ahora en Panamá No hay quien lo iguale Subiendo mi rating Puro money making Quieren saber de donde sale Eh Soy el prospecto que la lleva Y hay minipers Se eleva de donde sale Eh El Baby Wally El Baby Wally El Baby Wally de la vaina, vendame un meneo de la vaina, DJ por la plena de la vaina, que la vaina se tiene que fomentar, ya lejate de vaina, pégate pa' que sienta la vaina, DJ por la plena de la vaina, que la vaina se va, no dice na' por eso tu bien te la queme, frente a o frente a o me llama de tu celular, di que quiere verme, frente a o, ti, tú le ha pegado, me han contado, de terror se la ha montado, y ella no me deja, aun así, ok. Ando con tu bien, frente a o, frente a o, frente a o, estoy con tu bien, yo tengo a tu bien, como sea, como sea, como sea, que estoy con tu cara. Ay, 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 ay. Estoy con un flow, cabrón. Ay, 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 ay. Cabrón, cabrón. Yo soy un cabrón, en este mundo cabrón, otro día más. Y salgo a buscar el pan, que quieto en casa no gano nada. Así es que eres cabrón No mire en mi asunto Si estoy gozando cabrón No sufra por eso no sea bruto Con un flow cabrón Está ya o en la calle usando un... Su menero Ay, 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 ay La quiero pa' mí Buscan año el par Vinimos a gastar un par De billetes cabrones Alejados de aquellos lambones No me río con la hipocresía En mi tropa somos demasiado jodidos Después de un creepy song Nos fuimos happy song Bonita estoy mirándote hace rato, nena Coño, a los tuyos sin pena Tú sí estás buena Mami Me sigue moviéndote Parking507.com Dale Me sigue moviéndolo tuyo Como tú lo mueves cabrón Dale Ay, 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 ay Hay poco de darle aquí Ay, 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 ay Ya vi la que quiero pa' mí Ay, 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 ay Su menero Ay, 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 ay La quiero pa' mí DJ Unite Parking507.com 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 Gracias.